42 minutos pasan de las 9 de la mañana, seguimos en desayunos informales, última charla que tenemos por delante esta mañana. Sí, existe una gran expectativa por la obra que se está construyendo para trasvasar agua del río San José al río Santa Lucía y llegar a la planta potabilizadora de aguas corrientes. Para hablar de ello recibimos al presidente de la Cámara de la Construcción, director de SACEM, Alejandro Ruibal, bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Primero, antes de meternos en cómo marcha la obra, ¿cómo es la génesis de esta obra? ¿Quién la propuso y cómo terminaron 6 empresas de la Cámara realizándola? Bien, la génesis, la idea, el proyecto es de OCE, que es quien domina y quien conoce más de este tipo de proyectos en Uruguay. La idea, luego el proyecto ejecutivo y el desarrollo del proyecto ya participaron consultoras, distintas consultoras y consultores para elaborar lo que es la traza y el proyecto ejecutivo. Creo que alguna imagen tienen de la traza. Después lo que hicimos fue, nosotros ya habíamos enviado hace un tiempo una nota al gobierno que firmé yo como presidente de la Cámara ofreciéndonos la Cámara como medio para buscar algún método ágil de poder ejecutar cualquier tipo de obra y poner los recursos que estaban disponibles, cuando no sabíamos que era esta obra que había que hacer. Lo que hizo el gobierno a través de OCE fue contactarme, decirme, bueno, sí, nos interesa eso porque nosotros vamos a estar comprando caños y eso, pero necesitamos, no podemos perder tiempo en un pliego llamado licitación, esto ya. Y bueno, y tenemos garantías, precisamos. Entonces ahí juntamos a las empresas que actualmente trabajan con OCE en obras de cañería, importante, dijimos, bueno, tenemos que poner el hombro. Todo el mundo estuvo de acuerdo y dijimos, bueno, ponemos los recursos, hicimos una estimación del trabajo y, bueno, hicimos seis empresas que nos pusimos a trabajar con un director de obra independiente, que es el responsable, que no pertenece a ninguna de las empresas, que nos está coordinando. Y se hizo un muy lindo equipo entre las empresas, técnicos independientes, consultores y, sobre todo, la gente de OCE, los ingenieros de OCE. Realmente se está trabajando muy bien, muy bien. Ya vamos a ir a los plazos, que es una de las discusiones sensibles y críticas, pero vamos a ver primero de qué se trata la obra. Teníamos una imagen para ver cómo era el trazado, en qué consiste concretamente. Bueno, a ver, primero vamos a entender lo siguiente. Hoy en día el agua que viene a Montevideo viene, todos sabemos, de aguas corrientes, ¿no? Y viene de la cuenca del Santa Lucía. La cuenca del Santa Lucía, que además tiene Paso Severino como un reservorio, ¿no? Ya sabemos, no vamos a repetirnos, se ha ido consumiendo ese reservorio llegando a casi nada. Un mínimo es lo que está quedando, pero queda todavía. Y hace malabarismo en la OCE para usar esa agua, más el agua que sigue escurriendo también por el Santa Lucía. Algo trae. Claro. Lo que se hizo fue, OCE dice, usando toda esa agua, como no llovía, empezó a usar agua, aguas abajo de la represa, bombearla para arriba. Esa es la agua que tiene un cierto contenido de cloruro y sodio. Entonces la mezcla con el agua que viene del Santa Lucía de Paso Severino y hace una mezcla, OCE, tratando de mantenerse en los rangos de las normas y las medidas, y OCE está haciendo un trabajo, entiendo yo, impecable en eso. Ahora, ¿qué pasa? Si sigue sin llover, que por suerte hoy está lloviendo y ayer también, y esto es un alivio, vamos a ver cuánto termina de llover, pero olvidémonos de esta lluvia, hay que prepararse para que el escenario sea el peor en este momento. Y eso es lo que está haciendo bien OCE. Lo que se dijo es, hay otra cuenca independiente de Santa Lucía, que es la cuenca de San José. Entonces tenemos la cuenca de Santa Lucía y tenemos la cuenca de San José, y el San José desagota aguas abajo. Entonces no lo podemos usar. ¿Qué pasa si lo vamos a buscar el agua, aguas arriba en San José, y ahí donde cruza con la ruta 45, tiramos una cañería? Ahí estamos viendo la imagen. Ahí están viendo, ¿no? La línea amarilla sería la cañería, digamos. Ahí está. Ustedes ven donde dice Paso Valdés, este río San José, ¿no? Ahí a la izquierda de la pantalla, ¿no? Y a la derecha dice la presa Velastiquí, que es la que ahora les explico, y el río Santa Lucía. Y esa es como un triángulo, ¿no? Y ese otro, esa hipotenusa que se está construyendo, desde Paso Valdés, siguiendo ruta 45, camino de la Paloma. ¿Por qué no va en línea recta y va con esa curva al principio? Y bueno, porque es más fácil ir por los caminos que están, para circular las máquinas, los camiones, las apropiaciones. Quiero aclarar la excelente disposición de todos los dueños de los campos que abrieron y dijeron, sin papeles, sin nada, pasen por acá y que le estamos rompiendo los campos, ¿no? Claro, ese es un detalle al cual no hemos hablado mucho en este proceso. O sea, tomar la decisión de hacer esta obra implica eso, ¿no? Tomar campos, este... Bueno, es una cañería, ¿no? Después se tapa y tampoco es que le vamos a romper todo el campo, pero cuando uno trabaja hace daño. Pero hay que expropiar pedazos de esos predios. Sí, y eso se está haciendo bien. Lo importante ahora es llegar con el agua. Sí, claro. Entonces, yendo, ¿qué se está haciendo? Se está tomando el agua de la cuenca de San José, conectando la cuenca de San José con la cuenca de Santa Lucía, pero esa agua es abajo también de la represa. Pero está la represa Velastiquí. ¿Por qué se hizo Velastiquí? Para contener el agua que viene de Santa Lucía, agua dulce, y desde ahí bombear aguas arriba. Así que ahí va a desagotar el San José, en ese espacio que hay entre aguas corrientes y Velastiquí. Y ese reservorio en el propio cauce, porque no daba para construir una represa del tamaño de Paso Severino, ¿no? Entonces, ese reservorio gestionado por Oce y con Velastiquí y con el aporte de agua de San José, más el agua que venga de Paso Severino, más el agua que venga de la cuenca de Santa Lucía, va a permitir ganar un buen tiempo y mejorar los indicadores, inclusive, de Oce, que Oce está peleando contra la cantidad y la calidad del agua. Esa es la pelea. Ayer escuchaba a unos investigadores de la Facultad de Ciencias que decían que el caudal del río San José era escaso y que esta obra permitiría un alivio de 15 días. Bueno, a ver, no tengo esos estudios. Si son 15 días, es un montón, porque si estamos a día a día quedando sin agua y tú me das 15 días más, es un montón. No creo que sean 15 días, porque inclusive ahora está lloviendo muchísimo en San José, por ejemplo. Pero está previsto que esta obra quede hacia el futuro. Es buena pregunta, pero déjame decirte algo. En San José también se está haciendo una represa ahí en Buschental, creo algo así, es el nombre, para también contener un poquito el agua de la cuenca de San José. Entonces, subir el nivel de San José. Dentro de lo razonable, ¿no? Entonces, ahí también va a haber más agua. Más el agua de aportes, como es lo que está pasando ahora. Entonces, 15, 20 días, un mes, y sí, puede ser. Ahora, ¿por qué es importante también esta obra? Por lo que dije al principio, nosotros, lo que está haciendo Oce es conectando dos cuencas. La cuenca de San José, Oce no la utilizaba. Con esta obra, que va a quedar, y va a quedar para usarse, va a poder utilizar la cuenca de San José para volcarle agua al sistema vas corriente. O sea, lo que se ha hablado es que las presas son provisorias, por ejemplo, el caso de Velastiquí, pero la cañería, si esa conexión sí va a quedar eventualmente para utilizarse. ¿Y la presa que se está haciendo en los ríos San José, esa es provisoria o es una definitiva? No lo sé. Y yo creo que hay muchas cosas que se están haciendo provisorios, que se están evaluando el grado de uso que se le podrá dar. Eso es opinión mía. Pero lo que sí, la cañería se pensó bien para que quede, para que sirva, para que venga a reforzar el sistema de abastecimiento de agua. Es una muy buena idea, hay que reconocerla. Y, insisto, conectar dos cuencas. Entendamos, seguimos conectando dos cuencas, que si viene una seca como la que tenemos, también se agota el agua, ¿no? Claro. Entonces, la cuenca de San José, 15, 20 días, un mes, no sé. Si sigue sin llover, sin llover, sin llover, se va a agotar. Por eso, el proyecto de tomar del río La Plata es un proyecto que viene también a reforzar este sistema, pero con una fuente totalmente distinta, ¿no? Llamémosle, entre comillas, infinita, si se quiere. Decíamos que parte crítica de la discusión tiene que ver con los tiempos de la obra. Desde Presidencia de la República se había manejado el plazo de un mes. Luego habían surgido versiones de la Cámara de la Construcción de dos meses en función de cómo estaba proyectado el trabajo y el acceso a los materiales, que también es parte sensible de esa planificación. Ayer, desde Torre Ejecutiva, se insistió con la idea de que al cerrar el mes podría estar pronto. Sí, es bueno aclarar este punto. Cuando empezamos, y hay que entender que estamos haciendo entre todos camino al andar, o sea, hay que ver en qué momento se dijeron determinadas cosas o se escribieron determinadas cosas. Los escenarios van cambiando. Al principio de todo, cuando se llamó Ossi, nos dio un cronograma más o menos tentativo de llegada de caños. El que marca el ritmo y el plazo de la obra es la llegada de los caños y las piezas especiales. Son caños de 1.200 milímetros, que vienen de Brasil, de cerca de Río de Janeiro. Y algunos son de PAD, que es como el plastiducto, por decirlo de alguna manera, que vienen de Argentina, que no están en stock. Inclusive hay una fábrica trabajando 24 horas para abastecer esto. Pero cuando al principio se evaluó, se evaluaron dos meses porque era la llegada de los caños, más o menos. Inmediatamente, en el mismo momento que presentamos esa propuesta de dos meses, ya nos plantearon, bueno, pero acá Presidencia tiene que ser menos. Bueno, vamos a trabajar todo para que vengan los caños antes, los recursos de las empresas los tenemos, trabajaremos 24 horas, no hay problema. La obra se hace perfectamente. Y hoy en día nos dimensionamos a pasarla en un mes. Quiere decir que si estos caños que empezaron a llegar siguen llegando en buena forma y además hay muchas líneas tiradas dentro de Brasil, inclusive se ha movido mucho. La verdad que siempre pasa con estos desafíos que sale lo más lindo, ¿no? Se ha movido mucho todo el mundo acá. El sistema político, ni que hablar que Presidencia, la Cancillería, el embajador en Brasil, tenemos una persona en la fábrica 24 horas confirmando que están trabajando para nosotros y la fábrica está buscando más caños en Brasil. Es decir, todo lo que podamos adelantar, la llegada de los caños, se convierte en tiempo que se ahorra. Hoy en día no tengo más que decir que vamos a trabajar para terminar la fin de mes. Pero entonces las previsiones en este momento es que efectivamente esos materiales estarían llegando. El cronograma que tenemos de ayer indica eso, pero capaz que si lo adelantan en una semana, capaz que tampoco hay un límite de tiempo que podemos comprimir. Sí, 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 está claro. Pero va a andar ahí, va a andar ahí. Y entre el esfuerzo que se están haciendo de traer más caños, inclusive hasta el último tramo. Se pasa por canales, ¿no? Hay un tramo final que pueden traer los caños. Eso es más o menos. Se puede, como una cosa muy de emergencia. Se podría también hacer una reducción y utilizar caños más chicos, que también hay, puede ser. Tenemos esa alternativa. Pero vamos a apostar a que vengan rápido estos caños. Y mientras vamos viendo esas, son varios planos en paralelo. Y la verdad, hay un equipo de trabajo público-privado en esto. Toda la gente de OCE, más la gente de las empresas, con un coordinador, el ingeniero Giovannone, que es el que está encargando de esto. Y bueno, de ahí va a salir lo mejor de todo para acortar este plazo. Pero es perfectamente cumplible ese plazo. Bien. Antes... Sí. Dale, dale. No, quería preguntar si sobre la mesa o en idea de alguien está tras bases de otros ríos, quizás más alejados. Que yo sepa, no. Hay algunas otras ideas en paralelo, porque cuando hay estas situaciones de estrés, los cerebros empiezan a pensar, ¿no? Y aparte ahora, ya no hay ideas locas, ¿no? Todas las ideas se pueden evaluar, como en las crisis, ¿no? No hay ideas bobas. Hay algunas cosas que se están haciendo, buscando agua en otros lugares, pero tampoco hay otro río. Basta mirar el mapa. Está el río La Plata, pero el río La Plata sabemos el problema que tiene. Sí, había una idea igual que se había manejado cuando se presenta la idea del trasvase desde el San José al Santa Lucía, que era, más allá del trasvase, hacer otra presa más abajo en el Santa Lucía, en uno de los brazos de desembocadura del San José, para que también se retuviera agua por allí. ¿Eso ustedes lo están manejando o es...? No, nosotros no, pero puede ser que a nivel ingeniería estén trabajando en ese tipo de proyectos. Bien, antes de cerrar, porque ya nos queda poquito tiempo, quería preguntarte cómo tomaste esta advertencia de la Sociedad de Arquitectos de Uruguay, que señalaban que no se puede producir hormigón con el agua en las condiciones actuales. ¿Lo compartís? No comparto exactamente, porque cuando uno mira los niveles de cloruro, que básicamente es el cloruro, todavía están muy por debajo de las normas, ¿no? Es verdad que si esto sigue así, puede generar complicaciones. Y ahí vamos a hacer la salvedad. El hormigón, hoy en día, la mayoría de las obras del país, el hormigón prácticamente no se hace en las obras, se hace en obras muy chicas. El hormigón se hace en empresas de hormigón, que hacen el hormigón premezclado, tienen sus propias perforaciones con un control de calidad. Es un producto muy controlado el hormigón que hacen. Después están los morteros en obra, ese tipo de preparados en obra con el agua. Todavía no se llegó a ese problema. Estamos hablando de que en cloruros debemos estar abajo del gramo, ¿no? Sí, 700 y algo. 700 miligramos, pero eso también hay que medirlo, porque uno dice, no me gusta andar diciendo números, depende del día, probablemente cambie un poquito eso. Y la hora del día también. Pero estamos muy por abajo de los 3 gramos. 3 gramos sería el... 3 gramos para el hormigón. Después hay distintos tipos de hormigón también, ¿no? Pero el hormigón yo creo que es muy poco lo que se hace en obra, el hormigón. Los morteros podían ser algún problema, pero todavía estamos por abajo esos valores. Pero el valor crítico sería 3 gramos, ese sería... Sí, 3 gramos. Para algunas otras cosas podría ser 2. Ajá. Por ejemplo, para... Creo que para los hormigones pre-tensados o algo que requieren de mayor cuidado. También ahí hay paliativos. Uno le puede poner un poco más de cemento para proteger más, para que tenga menos porosidad. Hay varias cosas que se pueden ir haciendo, pero el hormigón que se compra, ese está garantido. Y las empresas dan garantía a eso. Entonces, todavía no llegamos a un problema... No hay que hacer tormentas con matraca, como decía el presidente Damiani. Muy bien, muy bien. Con un final peñarolense, despedimos a Alejandro Ruival, presidente de la Cámara de Construcción. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Y buena suerte, que lleguen a tiempo los caños. Bueno. Y... Y...